Daniel Rodríguez Con 700 hombres de la Policía Nacional garantizarán el proceso electoral durante este fin de semana patrullarán todo el territorio del Departamento de Arauca La Policía Nacional en el Departamento de Arauca implementa el Plan Seguridad para el Proceso Electoral con 700 hombres de esta institución estarán a cargo en los puestos de votación La Policía Nacional, articulados con las fuerzas militares las autoridades político-administrativas y entidades como la Fiscalía General de la Nación hemos venido desarrollando en las últimas semanas un trabajo de planeación para garantizar que el proceso electoral que se desarrollará el próximo 27 de octubre se desarrolle en completa calma y con todas las garantías de seguridad La Policía Nacional ha dispuesto 700 unidades en el Departamento de Policía Arauca las cuales se van a encargar de articularse con nuestras fuerzas militares para que en cada puesto de votación existan las garantías de seguridad y los ciudadanos puedan ejercer el derecho al ejercicio de la política Este trabajo articulado y mancomunado ha tenido un esfuerzo importante por parte de cada una de las instituciones se han realizado varias reuniones de coordinación donde han quedado establecidas las responsabilidades que se van a asumir el día del proceso electoral y posterior al desarrollo de este evento El comandante del Departamento de Policía de Arauca Coronel Darío López dijo que al Departamento de Arauca llegaron más hombres de la policía para prestar la seguridad sobre el proceso electoral Todas las capacidades institucionales estarán al servicio de la ciudadanía para garantizar que este evento se desarrolle en completa calma y con todas las garantías de seguridad Tenemos un refuerzo importante en el Departamento de Policía Arauca con unidades provenientes de otras unidades del país En los últimos días se han trasladado al Departamento más de 200 unidades las cuales se han distribuido en los diferentes municipios donde se van a ubicar los puestos y mesas de votación La Policía y la Infantería de Marina realizarán operativos en toda la zona de frontera con Venezuela Bueno, la Policía Nacional articulado con nuestras fuerzas militares y especialmente con nuestra Infantería Marina ya ha desarrollado un plan especial para garantizar que el cierre de la frontera que ha establecido el Gobierno Nacional se lleve en debida forma y para garantizar que este decreto se cumpla a cabalidad Nos hemos también integrado con Migración Colombia que es la institución encargada de ejercer este control migratorio y verificar que las personas que pretendan ingresar ilegalmente al país por pasos ilegales tengan las sanciones correspondientes Este es un trabajo articulado y mancomunado que hemos venido desarrollando desde el día de hoy a las doble cero horas y que se postergará hasta el término de las elecciones El alto oficial aseguró que el Grupo Especial Migratorio está trabajando en conjunto para las elecciones Bueno, este Grupo Especial Migratorio efectivamente está articulado en este plan especial que se ha dispuesto para el cierre de la frontera y que vamos a generar una serie de actividades que van a garantizar que se cumpla a cabalidad el decreto que ha dispuesto el Gobierno Nacional La Policía Nacional viene trabajando con todas las administraciones municipales del Departamento de Arauca para garantizar el proceso electoral Bueno, con las administraciones municipales no solamente del municipio de Arauca sino con todas las administraciones municipales hemos venido articulándonos y haciendo cumplir los actos administrativos locales que se han emitido para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral La invitación a todos los ciudadanos para que ejerzan ese derecho al sufragio el derecho al voto decirle que la Fuerza Pública en coordinación con todas las autoridades del Estado estarán dispuestas en todo momento para orientar y ayudar a que este proceso se desarrolle a felicitar Los operativos por parte de la Fuerza Pública continuarán en todo el Departamento de Arauca para garantizar las elecciones este fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!